Britney Spears estalla contra famosa actriz de Hollywood, la acusa de bullying. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como la escuchas, Britney Spears nuevamente está haciendo noticia y en esta ocasión por acusar a la famosa actriz Alisa Milano de estarle haciendo bullying, o sea, de pertenecer a los matones que tratan de derribarla. Así como la escuchas, menos de 24 horas después de que Britney Spears reactivara su cuenta de Instagram, lo que como recordarás generó mucha polémica entre sus fans, quienes preocupados por ella pidieron a las autoridades, más específicamente a la policía, asistir a su casa para ver que todo estuviera en perfecto estado. Bueno, pues ahora Britney asegura que la gente que llamó a la policía no son sus verdaderos fans y que incluso algunos estaban burlándose de ella, como supuestamente hizo la actriz Alisa Milano, famosa por su participación en la serie Hechiceras. Britney compartió una captura de pantalla de una publicación que Alisa había hecho en la plataforma de Twitter en donde dijo, alguien por favor vaya a ver a Britney Spears, a lo que Britney contestó de la siguiente manera, me entristece ver cosas sobre mí de personas que no me conocen. Esto definitivamente se siente como una forma de intimidación. Señoras, se supone que debemos apoyarnos unas a otras y no derribarnos unas a otras. Hasta el momento, Alisa Milano no ha respondido a los comentarios de Britney Spears, aunque curiosamente la respuesta de Britney se produce tan solo días después de que ella se viera obligada a defender su decisión de desactivar temporalmente su cuenta de Instagram, insistiendo en que no estaba sufriendo un colapso. Curiosamente, esta publicación de Britney Spears tan solo ha servido para generar controversia. Y es que mientras que muchas personas aseguran que la preocupación de sus fans por su bienestar es legítimo, debido a toda la historia que ha tenido en los últimos años, con la tutela tan restrictiva al lado de su padre, donde como ella misma confesó, se vio obligada a hacer toda clase de cosas en contra de su voluntad, Bueno, pues, ¿qué crees? Algunas personas no están tan convencidos y aseguran que la supuesta preocupación de la gente sobre su bienestar tan solo es una forma de burlarse de ella y nuevamente criticarla de cualquier forma que ella reaccione. A mí tan solo me gustaría saber tú qué opinas al respecto. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.